Pues vamos a requerir vía exhorto a la Secretaría de la Sedatu, antes Reforma Agraria, para que nos dé una copia de ese plano y si no, pues también al Registro Agrario Nacional, partiendo de eso y bueno, verificando con SEDECO y con Gobierno del Estado, pues los planos y bueno, después las subdivisiones. Como te repito, hay decretos de expropiación que se empalman, entonces uno no se explica cómo, pues habiendo un registro de una expropiación original, luego se vuelve a expropiar el derecho y además por la misma instancia que es el Gobierno Federal.